Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Buenas noches, queridos compatriotas, comandante de la parada, atención, mande a continuar en su propio puesto a toda la parada y a los cadetes presentes en este acto, por favor. Cadetes, no se escucha el sonido de afuera, cadetes que están presentes dentro del recinto del panteón, continuar en su propio puesto, por favor. Tienen ya varias horas aquí de pie, igualmente la Orquesta Sinfónica Juvenil, vamos a dar un aplauso a estos muchachos. Muchachas deben tener no menos de 10 horas aquí presentes. A los músicos militares, por favor, también, continuar en su puesto. Por favor, compañero ministro, ya hemos transmitido todo este evento en cadena nacional, vamos a salirnos de la cadena y mis palabras van a ser en transmisión especial y a través de Facebook Live y Periscope, por favor. Me avisa cuando ya estemos en transmisión especial por venezolano de televisión. Soldados y cadetes... Ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión. Gracias por su atención. Sigamos haciendo parte. Que han acompañado... Estamos al aire de nuevo en transmisión especial de venezolana de televisión. Y además a través de las redes sociales por Periscope y Facebook Live. Donde nos conectamos con miles de hombres y mujeres compatriotas de Venezuela, de la patria latinoamericana, caribeña y más allá de nuestras fronteras. Desde aquí, desde el Panteón de los Héroes de la Patria, le enviamos un saludo y un aplauso especial a todos nuestros hombres, mujeres, compatriotas. Quiero saludar de manera muy especial al pueblo. Porque hoy ha sido un acto de fervor, verdadero fervor. Teníamos tiempo que no veíamos tanto fervor para acompañar a este verdadero héroe del pueblo, Fabricio Ojeda, hasta el Panteón Nacional. ¡Héroe popular! Héroe popular. Me parecía estar viendo las imágenes de aquel 23 de enero de 1958. Parecía estar viendo las fotografías que inmortalizaron a Fabricio. Un joven de 29 años, apenas 29 años. Quien hace 59 años, un día como hoy, era presidente de la Junta Patriótica Cívico-Militar que derrocó la última dictadura proimperialista que existió bajo el mando del general Marcos Pérez Jiménez. Después la historia de los abusos, terminó colocando a Marcos Pérez Jiménez en un sitial de reconocimiento popular dado el saqueo, la represión y la brutalidad con que actuaron las nuevas oligarquías que se apoderaron del poder político con la traición al 23 de enero. Hoy parecía ver a Fabricio sonriente en las calles, sonriente y con el corazón batiente. Fabricio Ojeda, hoy ha entrado al Panteón Nacional por sus propios méritos como patriota, como luchador, como joven eterno. A sus familiares, a sus hijas, hijos, nietos, nietas, compañeras de vida, bisnietas, bisnietos también que caminaron, sus bisnietos y bisnietas caminaron para traer a su abuelo, a su bisabuelo hasta el Panteón. Y ahora es que queda camino por andar. Quiero agradecer el saludo de su hija, Thais Ojeda, en el Cementerio General del Sur hoy y el saludo de su nieto, tremendo discurso que en cadena nacional nos ha regalado un hombre que lleva la sangre genuina de Fabricio Ojeda, su nieto José Luis Alcalá Ojeda. Hombre de 30 años. Se ha demostrado cómo hay una juventud que se ha forjado en valores, en moral, en una teoría, en conocimiento de la historia. También quiero agradecer la presencia, dándole gran prestancia a este acto de los poderes públicos, de la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, magistrada doctora Gladys María Gutiérrez Alvarado, de la fiscal general de la República, doctora Luisa Ortega Díaz. Quiero agradecer de manera muy especial al presidente del poder moral, del poder ciudadano, constitucional, constituyente y defensor de los derechos humanos. Recordábamos con Tarek, compañero Tarek William Satt, presidente también de la Comisión Especial. Quizás la juventud no recuerde esto porque no lo ha vivido. Yo escucho muchas veces a Héctor Rodríguez con su pregón recorriendo las universidades y liceos, explicando cómo esta juventud no conoce lo que es una peinilla, no conoce lo que es un tigrito, no conoce lo que es electricidad en sus partes íntimas, no conoce la tortura. Muchas veces recordábamos con Cilia, hoy primero combatiente, cuántas veces salvó nuestra vida Tarek, defensor de los derechos humanos, cuántas veces nos fue a rescatar de un tigrito allá aislados en la antigua disip. ¿Cuánta gente le salvó la vida? Este joven todavía. Gracias por estar presentes aquí. Quiero agradecer de manera muy especial a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al general en jefe Vladimir Padrino López, al general en jefe Pérez Arcai, a todos los generales, almirantes, a los oficiales, soldados y soldadas, a los cadetes por los homenajes que hoy le han rendido a este gran venezolano Fabricio Ojeda. Muchas gracias. General Pérez Arcai me estaba recordando que hace 59 años, un día como hoy lo capturaron, lo metieron preso en un garito por allá, seguramente a alguno de los garitos donde luego, años después fue torturado y asesinado Fabricio. Quiero también agradecer el saludo tan hermoso, tan sentido, escrito de su propio puño y letra, de esta muchacha de 15 años, Jennifer Garabet, del estado Falcón. Garabet. Gracias. Y a todos los muchachos de la Federación Venezolana de Estudiantes de Educación Medio, a todos los muchachos de los liceos, la juventud, y quiero agradecer a estos dos jóvenes también, y con ellos a todos los comandantes guerrilleros, a todos los combatientes presentes aquí en el panteón, a todos los luchadores de los años 60, 70, 80, mujeres, hombres, gracias por su perseverancia, por su honestidad, gracias por el ejemplo que nos dieron para levantarnos, gracias por su valentía, y quiero agradecer a dos hombres, dos jóvenes también, un joven de 84 años, José Vicente Rangel, 84, 86, y otro joven de 80 años, Alí Rodríguez Araque, que nos hablan con la frescura, de la conciencia tranquila, uno, en los años 60, tuvo un arma en su mano, la palabra, el ejemplo moral, su oficio de periodista, de líder político, de la juventud de los 60, nunca tomó un fusil en sus manos, pero le tocó enfrentar con la palabra, a los asesinos de entonces, José Vicente Rangel, defensor de los derechos, de los perseguidos, de los torturados, de los familiares, de los asesinados, tan revolucionarios, tan revolucionarios, como los que, la vida los colocó, en el camino, único camino, de esa juventud, de tener que irse a una montaña, calzarse las botas, y tomar un fusil, para defender el derecho, a tener una patria, y una tierra libre, este joven, este muchacho, Alí Rodríguez Araque, que formó parte, de toda esa generación, de quienes tuvieron, que tomar el fusil, para defender la palabra, la idea, el sueño, es una generación admirable, yo estoy de acuerdo, con lo que dijo José Luis, y creo que la revolución, va en esa dirección, nuestra patria, tiene una historia, gloriosa, sin lugar a duda, y nosotros, hacemos un esfuerzo, tremendo, para estar a la altura, de la historia, gloriosa, de quienes han representado, los grandes valores, siempre, desde Huaycaipuro, Chacao, Caricuao, Tere Pai, Mauri Mare, desde el negro Andresote, y los Cimarrones, y José Leonardo Chirino, y el negro primero, hasta el gran libertador, Simón Bolívar, quien preside eternamente, este panteón de héroes, Antonio José de Sucre, Francisco de Miranda, Simón Rodríguez, Andrés Bello, José Félix Rivas, Manuelita Saenz, Ezequiel Zamora, que, en los próximos días, el niño Ezequiel, cumple 200 años, el primero de febrero, y haremos un desfile, cívico-militar, con la fuerza popular, de nuestro pueblo, y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, para celebrar, por lo más alto, los 200 años, del nacimiento, del niño, Ezequiel Zamora, de ese gran libertador, también, el general del pueblo soberano, y aunque, la historia, del siglo XIX, y el siglo XX, estuvo muy marcada, por la traición, de las grandes causas, de los grandes líderes, la traición, contra Huaycaipuro, la traición, contra Bolívar, contra Sucre, la traición, contra Zamora, cuando ya venía victorioso, por los llanos, hacia Caracas, la traición, contra Cipriano Castro, aunque la historia, ha estado marcada, por la traición, de los peores, intereses, y las peores causas, y detrás de la traición, los sistemas, de dominación, de saqueo, de espoliación, de servidumbre, de colonialismo, de neocolonialismo, contra nuestro país, y contra toda nuestra América, también, la historia, ha estado, sin nada, en el caso glorioso, de nuestra América, y de nuestra amada Venezuela, también, ha estado, sin nada, por ejemplos, que han marcado, la luz, el brillo, de las causas libertarias, en todos los siglos, y Fabricio Ojeda, quizás, vaya a la vanguardia, de esa fuerza de luz, porque Fabricio Ojeda, es uno de los líderes, más brillantes, más luminosos, más valientes, de mayores valores, políticos, republicanos, del siglo XX, venezolano, Fabricio, Trujillano, hombre sencillo, del pueblo, como lo describió, muy bien, su nieto, José Luis, quien se forjó, en los valores, de una sociedad, que tenía, una gran carga, del campo, por allá, en 1929, cuando nació, un 6 de febrero, le tocó, temprano, que ir a trabajar, en los campos, petroleros, al lado, de su trabajo, como obrero, se convirtió, en maestro, y luego, pudo cultivar, su conocimiento, y graduarse, de periodista, algún día, como lo describe, José Vicente Rangel, vio a un hombre, llamado, Jóvito Villalba, también, un líder, muy importante, del siglo XX, venezolano, quien representó, por allá, en los años, 40, 50, también, miles de jóvenes, que buscaban, la reivindicación, de las tierras, los luchos, discursos, la oratoria, las ideas, la fuerza, de ese hombre, llamado, Jóvito Villalba, y decidió, como, este joven, José Vicente Rangel, entre otros, sumarse, a las filas, de la juventud, de la unión, republicana, democrática, el partido, URD, quien, tuvo, poderosas, corrientes, nacionalistas, populares, antiimperialistas, quien, como, la mayoría, de los partidos, políticos, fundados, después, de la dictadura, de Juan Vicente Gómez, asumieron, la causa, de Bolívar, asumieron, el anticolonialismo, el antiimperialismo, las luchas, contra los sistemas, semifeudales, asumieron, las luchas, por la democracia, y la democracia, entonces, en el siglo XX, solo tenía, un camino, una alternativa, el socialismo, ya en el siglo XX, por eso, tiene tanta importancia, que la juventud, conozca, a profundidad la historia, las corrientes, llamadas, socialdemócratas, de avanzada, URD, acción democrática, aquí hay otros jóvenes, como Fernando Soto Rojas, que puedo divisar, aquí a mi frente, joven, de 84 años, también, por allá, por, Altagracia de Orituco, a Yelapascua, con su hermano, Ramón Soto Rojas, quien también, fue capturado, en los años 60, torturado, y lo lanzaron, en una montaña, en un helicóptero, y desapareció, para siempre, jóvenes, así fue la historia, reciente, de nuestra patria, este joven, Fernando Soto, o Julio, que lo veo por aquí, entre los que puedo divisar, en los años 50, se sumaron, a las filas, de acción democrática, la acción democrática, de Leonardo Ruiz Pineda, de Alberto Carnevali, de Andrés Loy Blanco, de Domingo Alberto Rangel, de Simón Sáenz Mérida, la acción democrática, antiimperialista, socialista, que aún no había sido, capturada y secuestrada, por lo que representaron, después las cúpulas, del pacto de punto fijo, es esta juventud, llena de esperanza, que se incorpora, a la resistencia, a través de acción democrática, URD, o a través, de lo que yo creo, es el partido, fundador, de la democracia, en Venezuela, el heroico, partido comunista, de Venezuela, que fue la escuela, de resistencia, de valientes, hombres, y mujeres, de esa época, URD, acción democrática, partido comunista, de Venezuela, y las corrientes, social cristianas, fundadas, por el expresidente, que en paz descanse, Rafael Caldera, quienes venían, de corrientes, muy conservadoras, de derecha, y, se incorporaron, en aquella, búsqueda, de la democracia, desde las corrientes, más conservadoras, de derecha, luego de la, muerte, de Juan Vicente Gómez, Venezuela empezó, desde 1936, una búsqueda, intensa, y su propio camino, con, con Isaias Medina, Angarita, general, de la dignidad, uno de los fundadores, de los conceptos, de independencia, soberanía, y democracia, en el siglo XX, gran general, del pueblo, con la participación directa, de la embajada norteamericana, como consta, en todos los documentos, históricos, es derrocado, el presidente, Rómulo Gallegos, quien había, obtenido, su victoria, con más del 70%, del voto popular, para entonces, en 1948, y se instaura, un régimen, en Venezuela, sin lugar a dudas, restrictivo, de los derechos, civiles, políticos, de la democracia, de las libertades, un régimen, contradictorio, también, que expresaba, también, la pugna, entre, los sectores nacionalistas, que buscaban, un proyecto, propio, de Venezuela, y los sectores, que se dejaban, conducir, por los viejos factores, proimperialistas, vinculados al petróleo, esta juventud, que hoy, gracias a Dios, aún está, viva, activa, consciente, y combatiente, se levanta, en medio de la lucha, contra todas las formas, de represión, de entonces, y como, describía muy bien, José Luis, y lo describió, José Vicente Rangel, y Alí Rodríguez, y Jennifer, a finales de 1957, se conforma, una alianza, política, social, cívico, militar, del más amplio espectro, y se configura, la junta patriótica, para la búsqueda, de un sistema, de un sistema, democrático, popular, de libertades, para la reconquista, de la independencia, y la soberanía, del país, la junta patriótica, es conformada, por cuatro factores, políticos, acción democrática, con un hombre, también, de grandes virtudes, Silvestre Ortiz Bucarán, el partido comunista, de Venezuela, con un gran revolucionario, de todos los tiempos, Guillermo, García Ponce, Copey, por un intelectual, Enrique Aristigueta, Granco, y URD, por un joven periodista, que cubría, la fuente, del palacio presidencial, de Miraflores, Fabricio Ojeda, que por su inteligencia, su carisma, su compromiso, su valentía, lo eligen, por consenso, como presidente, de la junta patriótica, que conformó, la amplia alianza, así que cuando amanece, el 23 de enero, la primera voz, que se escucha, en Radio Rumbo, y Radio Continente, es la voz, de Fabricio Ojeda, llamando al pueblo, a la calma, a la tranquilidad, explicando, los acontecimientos, de esa madrugada, y luego, al mediodía, llamando al pueblo, a las calles, a la toma, del poder político, en esta amplia alianza, cívico-militar, antes, un primero de enero, de, el mismo año, 1958, ya había dado, un paso al frente, la generación, revolucionaria, antiimperialista, popular, bolivariana, de entonces, con el gran, coronel, Hugo Trejo, sin Hugo Trejo, no hubiera habido, 23 de enero, ni junta patriótica, ni victoria popular, es otro héroe, anónimo, perseguido, olvidado, de la historia, por eso es que, Fabricio Ojeda, para la historia, del siglo XX, sin lugar a duda, representa, y encarna, lo que se conoció, para entonces, el espíritu, original, del 23 de enero, de 1958, es Fabricio Ojeda, que encarna, ese espíritu, y los más jóvenes, se preguntarán, vicepresidente, ejecutivo, joven, vicepresidente, compañero, Tarek El Aysami, compañero, Diosdado Cabello, compañero, Ricardo Menéndez, camarada Elías Agua, compañero, almirante en jefa, vicepresidente, vicepresidentes de gobierno, y que es el espíritu, del 23 de enero, ¿qué fue el espíritu, del 23 de enero? Porque si Fabricio, lo encarnó, y creo que lo encarnará, por siempre, a nombre, de toda una generación, es importante conocer, qué fue el espíritu, del 23 de enero, fue la más grande esperanza que tuvo una generación, de que ahora sí había llegado el día, de retomar las banderas gloriosas de los libertadores, de que sí había llegado el día, de conocer qué era la democracia, la libertad, de que había llegado el día, de recuperar la riqueza petrolera, y las riquezas del país, el espíritu del 23 de enero, fue, ese espíritu, de lograr, la más grande unión, política, la más grande unión, de la voluntad nacional, la más grande unión, de Venezuela, como una patria, vista en sí misma, como un solo cuerpo, de hombres y mujeres, buscando su destino, ese fue el espíritu, del 23 de enero, el espíritu, del desprendimiento, del sacrificio, de la solidaridad, el espíritu, de la búsqueda, del destino común, y grande, de esta tierra, llamada Venezuela, en un momento especial, de la historia de América, Venezuela se puso, a la vanguardia, de las luchas revolucionarias, contra las formas dictatoriales, impuestas en todo el siglo XX, por el modelo de dominación, imperialista yanqui, a la vanguardia, Venezuela, Venezuela llegó de primera, en la mitad del siglo XX, con la vanguardia, se logra la unión cívico-militar, fue el modelo, luego se impuso la traición, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué Nicolás Maduro, como me quieran llamar, hace tantas referencias a estos temas, porque los aprendí de ustedes, por allá en los años 70 y 80, en medio de la lucha, contra la vorágine, la represión, el neoliberalismo, nuestra generación, aprendió profundamente, las lecciones, el 23 de enero, de 1958, y de la heroica, y difícil, década de los 60, yo escuchaba, y escuchábamos, los balances, y leíamos los balances, que se hicieron para la época, y se escuchaba, las reflexiones, de quienes estuvieron como protagonistas, algunos los que estuvieron, en la primera línea, muchas veces escuché a García Ponce, a Julio, bastante, unos estuvieron, en la primera línea, de la batalla política, y otros estuvieron, en las calles, en las trincheras, describir como, una generación, un espíritu absoluto, de desprendimiento, y sacrificio, dio pasar, la oportunidad de la historia, para transformarlo todo, al frente, de sí mismo, y por actuar, sin un proyecto, claro de poder, sin una estrategia, y sin un mando único, un liderazgo único, perdieron la oportunidad histórica, eso lo aprendí yo, de ustedes, y lo aprendí bien, lo aprendimos, para no hablar, en términos individuales, o individualistas, faltó un líder, decían algunos, faltó un mando único, decían otros, faltó una estrategia, faltó una visión de poder, mientras, los líderes revolucionarios, que se abatieron en las calles, y los líderes políticos, y militares, que tenían la honestidad, y el desprendimiento, se fueron a las calles, a celebrar con el pueblo, y la jerarquía, llegó la fe de cámara, y se repartieron los ministerios, se repartieron el poder, conformaron gobierno, Y en Nueva York se daba la firma del Pacto de Nueva York, el Pacto de la Traición, entre Rómulo Betancur Rafael Caldera y Jóvito Villalba. Y luego se impuso el Pacto de Punto Fijo, octubre de 1958, y se fue configurando una madeja de poder, de intereses, de la burguesía comercial, importadora, que había saqueado la riqueza petrolera, Fede Cámara, las cúpulas que habían estado exiliadas de los partidos políticos que volvían, malamañosas ya, todos venían malamañosas, salvo excepciones. Empezando por Rómulo Betancur, y tenemos que decirlo hoy aquí, al frente de Fabricio Ojeda, el componedor de la traición histórica contra el espíritu original del 23 de enero, fue Rómulo Betancur quien impuso su régimen político y le entregó las riquezas del país. Al imperialismo, es la historia que va dejando sus lecciones, va dejando sus verdades, porque la historia marca las verdades de los tiempos, de lo que vivimos, de lo que estamos viviendo, y los pueblos que no conocen su historia, no la procesan, siempre están condenados a repetirla como tragedia en sus más escalofriantes escenas y escenarios. Los pueblos que no conocen, y esto se lo digo a la juventud, a la juventud que cree y la que no cree, a la juventud que dice no me importa la política, a la política si le importas tú joven, porque te tienen el ojo puesto para quitarte la educación pública y para quitarte el derecho a la vida del futuro. Aquel hombre del pueblo, aquella mujer que dice no me importa la política, yo le digo la política si le importas tú, sobre todo la política burguesa y la política de la derecha, le importa que no te interese ni la historia ni el poder, para quitarte la historia, para quitarte el poder y para volver a dominar a nuestra patria como la dominaron durante 200 años desde las victorias republicanas de los ejércitos libertadores. Pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla en sus peores capítulos, los más trágicos. Hoy se puede escuchar como algo del pasado, no que lo capturaron, lo torturaron y lo desaparecieron. 3.000 jóvenes fue el saldo de muchachos y muchachas de los años 60 que se tiene registro, fueron capturados, sometidos, torturados y asesinados y desaparecidos. Algunos de ellos han aparecido, gracias a la labor extraordinaria de la Comisión por la Verdad y la Vida que ha dirigido la Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, en la investigación de los crímenes políticos del año 58 al 98. A eso fue a lo que se enfrentó toda una generación. Fabricio Ojeda, como ha descrito su nieto, este joven y valiente muchacho, José Luis Alcalá Ojeda, le tocó ver, constatar, como sus sueños se le iban de las manos, como se impuso la traición, como se impuso un modelo restrictivo de una democracia para las minorías, para las élites, una democracia represiva, una falsa democracia, como dijo José Luis. Fue electo en 1959, 58, como el diputado más votado del Congreso de la República para la Cámara de Diputados. Y como diputado fue consecuente con su pueblo. El 30 de junio de 1962 presentó, cuando ya convencido estaba, de que lamentablemente los caminos para reivindicar nuestra patria no estaban en ese antiguo Congreso, de manera auténtica y valiente presentó su renuncia por escrito, ante el entonces presidente del Congreso, 30 de junio de 1962. Y se fue a demostrar con su propia vida, a poner en riesgo su propia existencia, para demostrar con su propia vida las convicciones que la gran mayoría de la juventud entonces tuvo, de buscar con las armas en la mano, la liberación definitiva, otra vez, de la Venezuela traicionada, el 23 de enero de 1958. Esto hoy se dice fácil y se describe, pero forma parte de las tensiones de la vida, que nos coloca a todos siempre, en momentos especiales, en lo encrucijada. Yo, ayer, leyendo y viendo algunos documentales de Fabricio Ojeda, me trataba de poner en su circunstancia, luego de haber vivido todo lo que hemos vivido, camarada, estos años gloriosos de revolución bolivariana en el siglo XXI, junto a nuestro amado maestro Hugo Chávez, luego de todas las circunstancias que como presidente he tenido que vivir, habiendo aprendido los valores de Fabricio, gracias a ustedes, compañeros combatientes de los 60 y 70, me ponía en su circunstancia, en cada decisión, en cada palabra de la escrita en aquella carta del 30 de junio de 1962, en como un hombre de 29 años, 30, 31, en su más temprana y tierna edad, era capaz, como fue, de ser leal por encima de sus propias circunstancias individuales, y escuchaba un testimonio de Taís, su hija, en uno de los documentales, describiendo cómo ella, niña, vivió y aprendió a entender las razones de su padre para irse a las montañas con un fusil, dejando las comodidades del antiguo Congreso Nacional, para desde las montañas ver el renacer de las causas de dignidad de nuestra patria. ¿Cuántas lecciones podemos y debemos sacar de los líderes, de los héroes, que a pesar de las traiciones, han sabido, en la propia soledad del último segundo de su vida, ser leal a su pueblo y a las causas que representaron, que no tuvieron duda, ni un segundo, y que no pusieron sus intereses personales y particulares y sus miserias, sus egoísmos y sus mezquindades antes que sus sueños y que los sueños todos de una patria. Es mucho lo que hay que sacar de elecciones, de la historia, la historia no es algo pasado, mucho nos lo explicó el comandante Chávez, la historia no son capítulos que quedan, la historia así no estés consciente, compatriota, está más viva que nunca, así no se esté consciente. En la vida social y política de los pueblos, la historia siempre marca los acontecimientos presentes. La diferencia es que si estás consciente puedes conducir y como decía nuestro comandante, cabalgar tomando la fuerza de ella para marcar el tiempo futuro. Y es lo que hemos venido nosotros a hacer a este panteón hoy, tomar la fuerza de la historia. Aquí trajimos hace un año a otro olvidado de la historia. Aquí reivindicamos en sus restos simbólicos a un teniente de caballería, a Pedro Camejo, negro primero. Aquí vinimos con él para decir negro primero presente. Presente Huecaipuro, presente Bolívar, presente Zamora. Aquí vinimos también a traer una mujer que traía su lanza afiladita de sueños, de ideas, de valentía. La trajimos desde Maturín a Juana Ramírez la avanzadora, presente Juana Ramírez la avanzadora y toda la mujer patriota de Venezuela. Y aquí estuvimos muy reciente trayendo también a alguien que como muchos, como José Vicente, le tocó defender los sueños con colores, con poemas, con su imaginación, con su pluma y llevar los sueños de toda nuestra historia y de todas nuestras generaciones al teatro o dejarlo plasmado en el arte plástico y en la poesía y en el pensamiento a un genuino defensor de la identidad nacional como pocas veces ha existido en Venezuela. Aquí traemos, trajimos al gran César Regifo también, presente César Regifo, para que con sus colores y su poema le alegrara la vida a esta lucha tan dura que nos toca y que seguiremos llevando adelante. Así que solo faltaba que llegara con su fusil el hombre que representó y encarnó el espíritu original del 23 de enero y a la generación heroica de los años 60 y aquí está presente Comandante Roberto Fabricio Ojeda, presente y siempre consecuente. Bienvenido Fabricio a esta batalla llénanos de tu luz de tu valentía y de tu lealtad porque nuestro camino es luchar hasta vencer. Honor y gloria a Fabricio Ojeda honor y gloria a los héroes de los 60 que la juventud se levante y se empine en la fuerza espiritual eterna de este gigante del siglo XX Fabricio Ojeda hasta la victoria siempre camaradas que viva Fabricio Ojeda escucharon palabras del presidente de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro quien destacó la historia y la el pensamiento de Fabricio Ojeda quien fue acompañado por el fervor del pueblo durante el recorrido que se realizó hoy desde el Cementerio General del Sur el guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda hasta la fosa donde reposarán en el Panteón Nacional por parte de la ciudadana Mareli Pérez Marcano el ciudadano Fernando Soto Rojas el ciudadano José Luis Alcalá Ojeda y el ciudadano Héctor Rodríguez en compañía del ciudadano Tarek William Saab presidente de la comisión para el traslado de los restos mortales del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda el ciudadano Tarek El Aizami vicepresidente ejecutivo de la República el ciudadano general en jefe Vladimir Padrino López ministro del poder popular para la defensa familiares y demás miembros de la comisión presidencial y en compañía del ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Una comisión realizará en este momento la inhumación de los restos de Fabricio Ojeda recordemos palabras del jefe de Estado venezolano quien destacó que hasta el último segundo de su vida Fabricio Ojeda fue leal a sus principios y a sus luchas Cabe destacar que agradeció también a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana por esa unión cívico-militar junto al pueblo realizada durante el día de hoy cuando se conmemoran los 59 años del derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez acto de lucha que encabezó Fabricio Ojeda es importante destacar que también el jefe de Estado venezolano agradeció por el ejemplo que dieron sus familiares quienes han traído al Panteón Nacional no solamente su memoria sino el pensamiento y el compromiso de divulgar este pensamiento les comentamos que también destacaron los que vivieron este momento histórico con aplauso las luchas y la convicción por los ideales de Fabricio Ojeda el presidente venezolano además hizo referencia también al esfuerzo para estar a la altura gloriosa de quienes han representado desde Guaycaipuro hasta los tiempos de Hugo Chávez ese momento histórico y esa lucha de independencia y de soberanía el presidente venezolano Nicolás Maduro destacó también el fervor de la población venezolana quienes con sus expresiones y amor participaron en este emotivo evento el país se llena de historia pues hoy se le rinde tributo a este hombre incisne informó además que en los próximos días se cumple el bicentenario de Ezequiel Zamora con un desfile cívico-militar para celebrar el nacimiento del luchador político y militar venezolano además se refirió a Fabricio Ojeda como un líder brillante y valiente del siglo XX en Venezuela un líder que trascendió no sólo la historia venezolana sino latinoamericana en este momento realizan el acto protocolar para la inhumación de los restos de Fabricio Ojeda recordemos que fue un hombre crujillano sencillo del pueblo calificado por el jefe de estado que se abocó a defender los principios de la humanidad y solidaridad un maestro y luego cultivó sus conocimientos graduándose de periodista además también reconoció la labor de sus compañeros de lucha del periodista destacado José Vicente Rangel y del compatriota quien lo acompañó en sus luchas y embajador hoy en Cuba embajador de Venezuela en Cuba Alí Rodríguez Araque Responso por parte de nuestro señor por el imperio de San Juan Obispo del Padre de San Juan de San Juan En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ánimo, la paz según ustedes, oremos. Señor Jesucristo, usted no me siente feliz en el Espíritu, dando así a toda la secundura un carácter que espera en la esperanza de la resurrección. Señor Jesucristo, conceda a tu siervo, Fabricio Ojeda, reposar en la paz de este secundro, hasta que tú, resurrección y vida de los hombres, lo resucites y le lleves a contemplar la luz de tu rostro. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, vengan en su ayuda, santos de Dios, salgan a su encuentro ángeles del Señor, reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Cristo que te llamó, te reciba y los ángeles te conduzcan al regazo de Abraham. Reciban su alma y preséntenla ante el Altísimo. Concédele, Señor, del descanso eterno. Descanse en paz. Libra, Señor, su alma. Descanse en paz. Señor, escucha nuestra oración. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu siervo Fabricio Ojeda, muerto ya para este mundo, viva para ti, y que tu amor misericordioso borre los pecados que cometió por fragilidad humana. Por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descanse en paz. Que el alma de Fabricio Ojeda y la de todos los fieles difuntos sepultados en este panteón nacional, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Podemos destacar que durante este evento, protocolar, se le confirió la orden libertadores y libertadoras de Venezuela en su primera clase, post-mortem a Fabricio Ojeda. Durante este acto ceremonial, el presidente destacó la lealtad hasta el último segundo de su vida de Fabricio y dijo que en Venezuela se cumple la misión que vino a cumplir este gran hombre. llama a toda la juventud a participar de no solamente los actos conmemorativos que a partir de hoy se realizarán, sino que además estudien la vida y pensamiento de Fabricio Ojeda. Para la historia de nuestro siglo XX, representa lo que concibió el espíritu original del 23 de enero de 1958. Esas fueron las palabras del presidente durante su intervención, sentidas palabras que hizo frente a familiares y compañeros de lucha en el panteón nacional, hoy 23 de enero. Relató que desde sus inicios, los pasos que dio el periodista Fabricio Ojeda... ...que cubre el féretro que guarda los restos mortales del comandante guerrillero, patriota y bolivariano Fabricio Ojeda por parte del segundo brigadier de la Academia Militar del Ejército Bolivariano, Lozano Carvajal Eli Ramón. Al ciudadano Nicolás Paduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Mi jefe, muy buenas noches. Permiso para hablar con usted. Solicito su autorización para hacer la entrega de nuestra gloriosa bandera nacional que cubrió los restos mortales del tal insigne comandante revolucionario Fabricio Ojeda. Aquí la recibo, mira, cargando a un retoño de su sangre, a su bisnieto Matías. Y esta bandera se la entrego de manera inmediata a su familia. Independencia y patria socialista. Mi comandante en jefe, permiso para retirarme. Gracias. 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 Inhumación de los restos mortales del comandante guerrillero, patriota y bolivariano, Fabricio Ojeda. ¡Presente! ¡Arm! 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 Fabricio, por el cantautor Ali Alejandro Primera. ¡Suscríbete al canal! Al decir Fabricio Ojeda es decir revolución Ojeda tú no estás muerto Mi camarita regresaste seis millones Nos regalaste los dones Para buscar la verdad Tu sol volverá a brillar Mi combatiente cegando a la oligarquía Y esta Venezuela mía no te dejará de amar Tu sol volverá a brillar Mi combatiente cegando a la oligarquía Y esta Venezuela mía no te dejará de amar Hora de revolución, revolución Sonó en todos los relojes Llegó al panteón con honores El pueblo lo quiso así Tú me enseñaste a creer La línea justa como siempre lo dijiste Pues hacer la patria libre es luchar hasta vencer Tú me enseñaste a creer La línea justa como siempre lo dijiste Pues hacer la patria libre es luchar hasta vencer Lectura y firma del acta de inhumación De los restos del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda En cumplimiento a lo establecido En cumplimiento a lo establecido en el decreto número dos mil seiscientos setenta y cinco Publicado en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Número cuarenta y un mil setenta y seis De fecha diecisiete de enero de dos mil diecisiete Se procedió hoy veintitrés de enero de dos mil diecisiete A las tres de la tarde A la ceremonia oficial de inhumación de los restos mortales Del ilustre luchador y político Fabricio Ojeda En el panteón nacional a la cual asistieron El ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana El ciudadano Tarek William Saab Presidente del Consejo Moral Republicano Y presidente de la Comisión Presidencial Para homenajear a Fabricio Ojeda, ministros y ministras integrantes del Gabinete Ejecutivo Familiares del homenajeado y otras altas autoridades nacionales, civiles y militares De acuerdo con el ceremonial establecido por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz Conjuntamente con el Ministerio del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno Se procedió de la siguiente forma Primero, recibimiento y honores al ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Segundo, llegada y desplazamiento del féretro hasta su sitial de honor En el mausoleo del Libertador Tercero, lectura del decreto del presidente Mediante el cual se conceden los honores en el Panteón Nacional Al comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda Cuarto, ofrenda florales ante el sarcófago que guarda los restos mortales Del libertador y padre de la patria Simón Bolívar Quinto, guarda de honor ante los restos mortales del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda Sexto, entrega de condecoraciones post-mortem a Fabricio Ojeda Séptimo, palabras de la joven Jennifer Gardet Del ciudadano José Luis Ojeda Nieto del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda Del ciudadano José Vicente Rangel Vale Y del excelentísimo señor Alí Rodríguez Araque Compañero del revolucionario del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda Y palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Octavo, se colocó el féretro contentivo con los restos mortales de Fabricio Ojeda En la nave derecha del monumento histórico Panteón Nacional A través a 3 metros con 90 centímetros frente al monumento a los grandes servidores de la federación Entrega de las columnas, entre las dos columnas que separan la nave derecha de la nave central del Panteón Nacional A 15 metros de la puerta de entrada de dicha nave Noveno, la bóveda del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda Quedó cubierta con la lápida que llevará la siguiente inscripción Fabricio Ojeda 0602-1929-2106-1966 La hora de la revolución ha sonado en todos los relojes Décimo, fue colocada la ofrenda floral correspondiente ante la sepultura Donde descasarán los restos mortales del comandante guerrillero patriota y bolivariano Fabricio Ojeda Por las autoridades asistentes al acto En fe de lo antes expuesto, se firma la presente acta en el conjunto monumental Panteón Nacional y Mausoreo del Libertador En la ciudad de Caracas a los 21 días del mes de enero del 2017 Ciudadano Tarek William Saad Alabi Presidente de la comisión presidencial para homenajear a Fabricio Ojeda Como ustedes pudieron observar en las imágenes de venezolanas de televisión y del sistema radial Les podemos describir que se firmó el acta de inhumación de los restos del comandante y guerrillero Fabricio Ojeda Acompañan al presidente, sus familiares y junto a estos... Ciudadana Tais Ojeda Hija del industrio, periodista y político Fabricio Ojeda Firma Tais Ojeda Hija del líder revolucionario Quien acompañó esta gran movilización Que en compañía del pueblo venezolano Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Con este homenaje que realiza el presidente venezolano Se le rinde memoria a Fabricio Memoria que fue revivida por Hugo Chávez Con proyectos sociales en pro de las mayorías Venezuela celebra hoy Y rinde tributo Y se compromete a seguir el camino de Fabricio Ojeda Señoras y señores En nombre del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela Se les anuncia que ha concluido la ceremonia de inhumación De los restos mortales Del comandante guerrillero, patriota y bolivariano Fabricio Ojeda Al Panteón Nacional Fabricio vive Su ejemplo sigue Atención Fire Al hombro Ar Les podemos comentar que a través de las redes sociales De sus diferentes movimientos sociales Presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Expresando su alegría por este homenaje a este signo venezolano Y recuerda que el compromiso es mayor Puesto que hoy A partir de hoy se profundizará la historia y el pensamiento de Fabricio Ojeda El presidente venezolano asumió el compromiso De continuar la lucha de este gran hombre Un hombre humilde trujillano Y llevar en alto el proyecto soberano La juventud también se hizo presente en este evento protocolar Realizado en la capital venezolana Hoy 23 de enero Cuando se conmemoran los 59 años del derrocamiento a Marcos Pérez Jiménez Es importante destacar Para quienes siguen en sintonía De los medios televisivos y radiales Que el jefe de Estado Indicó que Fabricio Ojeda Y el espíritu de Fabricio Ojeda No solamente ha sido enaltecido Por Hugo Chávez Y por su gobierno Sino que además Hoy el pueblo ha demostrado Con gran empeño y compromiso Seguir el camino de Fabricio Especialmente la juventud revolucionaria Que hoy Encabeza grandes proyectos sociales En nuestro país Recordando el proyecto Que desde muy temprana edad Hizo Robert Serra Diputado de la patria Quien hasta el último segundo de su vida Se dedicó a las luchas sociales También indicó que Bueno Destacó Podemos recordarle El discurso de Jennifer Una joven En nombre de esa juventud revolucionaria Destacó los proyectos de desarrollo De país Destacó el proyecto de deporte Y de educación Además también Se refirió A la valiente intervención Del nieto José Luis Alcalá Ojeda Quien puso a disposición Los documentos Y escrito Sus nietos Hoy le rinden tributo Y además Estudian La memoria De su abuelo De su abuelo ¡Atención! ¡Fir! ¡Al hombro! ¡Fir! Honores al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros. Con vista al ciudadano presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ¡Atención! ¡Presente en AR! ¡Atención! 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 ¡Presente en AR! ¡Al hombro! ¡AR! Exactamente a las 7 y 55 minutos de la noche de este 23 de enero en la capital venezolana, se le rindió tributo a este hombre que a partir de hoy se une a los grandes héroes de la patria. El presidente venezolano Nicolás Maduro saluda a la población, a movimientos, representantes de movimientos sociales que se acercaron al panteón para esperar la llegada de los restos de Fabricio Ojeda. En este momento ellos expresan con alegría el recibimiento que le dio el pueblo a la parada militar, representada por los componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Nicolás Maduro destacó la lealtad de Fabricio Ojeda hasta el último segundo. Recordemos que durante este evento protocolar se le confirió la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase post-mortem a Fabricio Ojeda y fue entregada la bandera tricolor a su familia. En representación de ella, Taís Ojeda, quien recibe la bandera y que además se compromete a seguir el legado de su padre en compañía de los proyectos sociales que impulsa el Ejecutivo. Es importante destacar que desde temprano fueron impresionantes las expresiones de amor que hoy el pueblo demostró, representantes de los diferentes movimientos, así como de los comités locales de abastecimiento y producción, movimientos populares juveniles y la juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, como ustedes pueden observar en las pantallas de Venezolana de Televisión. Y para quienes nos sintonizan, les describimos un ambiente lleno de alegría, esperando el paso de los restos de Fabricio Ojeda. El pueblo se volcó a las calles con su bandera tricolor, pero además con su brazalete en nombre de Venezuela, en nombre de la patria de Bolívar y de Hugo Chávez. Además, podemos describirles que este gran homenaje se realizó en el marco de un gran despliegue convocado por la misma población, quienes en diferentes organizaciones, como motorizados, taxistas, también expresaron su voluntad de seguir respaldando las políticas de Estado, entre ellas los proyectos sociales que encamina la juventud. El presidente Nicolás Maduro destacó con gran fuerza todas aquellas luchas del siglo XX. Fabricio Ojeda para la historia representa ese espíritu original, reiteramos, además recordó los inicios y los pasos que dio el periodista que se dedicó a luchar por la patria sin miedo a morir. Recordó la importancia también de esa juventud y llamó a la población a no olvidar la obra de Fabricio Ojeda, obra recordada y obra que fue puesta a la orden del pueblo venezolano por Hugo Chávez. Este trujillano y hombre sencillo fue calificado hoy como valiente, como brillante, un educador, un estudioso de las letras y además un héroe humilde que venía del pueblo andino de Trujillo exactamente a defender un proyecto de gobierno. Además, seguimos nosotros transmitiendo aquellas imágenes, podemos describir que de manera amena y paciente las personas que recorrieron las calles de Caracas, los diferentes puntos de la capital, lo hicieron con mucho compromiso. Eran unas imágenes que podemos observar describen cómo jamás se despegaron de los restos de Fabricio Ojeda. Llegaron al panteón con la misma fuerza que este pueblo arrancó la marcha allá en el Cementerio General del Sur. Recordemos que en horas de la mañana se realizó un acto, un acto conmemorativo con sus familiares, Taís Ojeda y sus nietos, quienes no han descansado en transmitirle al pueblo venezolano la importancia de llevar el pensamiento. Más que un honor, ellos decían Santiago Ojeda y Juan Carlos Garrido Ojeda describían durante el programa Los Domingos con Maduro que es un compromiso, pero un compromiso y una gran responsabilidad, sobre todo con la juventud venezolana. Estas imágenes que ustedes pueden observar las llevaremos a través de las diferentes emisiones de la noticia. Con esta información nosotros retornamos con ustedes.